Hola, hoy vamos a hablar de la nueva actualización 20.0 de Metin2, aunque no ha terminado el año, ya está anunciada desde esta mañana en el foro y va a ser lanzada el 2 de enero, como siempre, jueves, mantenimiento, así que bueno, por ahora solo está disponible un post en el foro sobre esta actualización así que en base a esto y mis conocimientos voy a comentar un poco, como siempre, de qué se trata, a qué aspectos hay que prestar atención cómo se puede aprovechar y un poco de opinión, así que bueno, sin más, aquí está el post del foro y vamos a ir comentando en base a esto, ¿vale? Entonces, esta actualización lo que pone en introducción es que en la nueva actualización podéis darle una nueva perspectiva a vuestras habilidades en un pispás además podréis mejorar vuestro equipo hasta una perspectiva nunca antes vista, no os perdáis los nuevos objetos premium y las armas del rey de los dragones entonces, voy a ir comentando de menos importante a más importante, que más o menos, por si os queréis guiar por el post, va a ser de abajo a arriba así que bueno, primero de todo, respecto al cambio de CH, por fin va a volver, pero va a ser un contenido premium es decir, que habrá que pagar para tener disponible el cambio de CH por otro lado, habrá la recogida automática de objetos premium así que imagino que de la misma forma que con la tercera mano se recoge Yank automáticamente habrá la opción de pagar para tener una recogida automática de objetos y ya por último, como, digamos, corrección pone que se elimina el Yank que se consiguió de los cofres del melee supongo que esto es porque se estaba creando mucha inflación por el Yank que se sacaba de ahí así que a partir de ahora, ya los melees, pues van a ser para cualquier cosa menos, para Zacarian luego, las nuevas armas del M Tenebroso M Tenebroso, Mago Tenebroso, no lo sé son unas nuevas armas de nivel 120 que se consiguen en el mapa del Rey Dragonero que es este mapa que hemos ido viendo recientemente que es para gremios y se abren mazmorras a nivel 21, 24, 27, etc. pues veíamos que no tenía mucha utilidad y es porque, bueno, faltaba añadir a esta arma que es de 120 y tiene daño de media y daño de habilidad así que sería un poco la continuación de las armas del Zodíaco ya que antes teníamos las armas de nivel 30, las armas del 75 las del 105, que eran las del Zodíaco y ahora ahora las del M Tenebroso, que será pues una continuación la expansión de objetos hasta el nuevo límite, más 10 este cambio lo que hace es que todos nuestros objetos que hasta ahora se podrían subir hasta más 9 también se podrán subir hasta más 10 con el respectivo aumento de bonificaciones en el valor de ataque o la defensa o la HP o lo que sea pero además, por el hecho de ser más 10 tendrán de forma gratuita el sexto y el séptimo bonus añadido ya para resetear entonces es un incentivo doble ya que no solo mejora como cualquier ítem que mejoremos de más 6 a más 7, de más 7 a más 8 sino que al tenerlo más 10 se obtiene ya el sexto y séptimo bonus yo creo que esto está bien porque es un incentivo para subir los ítems pero realmente pues el que no quiera pues no tiene por qué, ¿no? porque igualmente puedes tener el sexto y séptimo bonus como hasta ahora y bueno, por último el nuevo sistema de transmutación de habilidades lo que hace es que con el pergamino del M Tenebroso yo supongo que este pergamino se conseguirá en el mapa del rey dragonero ya que de la misma forma que las armas del M Tenebroso se consiguen ahí pues yo imagino que este pergamino también y lo que hará este pergamino es que escogerás una habilidad de tu personaje la que quieras por ejemplo en mi caso, la menos útil pues yo cogería el anular magia y escojo otra habilidad para intercambiarla entonces si yo por ejemplo escojo el aura de espada transmutería mi habilidad anular magia por la aura de espada del guerrero corporal la única peca que pone es que es un proceso irreversible y que por lo tanto una vez hecho no se puede revertir así que yo personalmente lo que voy a hacer es esperarme bastante a ver realmente cómo le ha funcionado a la gente o al menos a pensármelo yo muy bien antes de hacer esto porque claro, yo estoy dudando ahora mismo a priori entre el aura de espada el alma loguna escarlata y supongo que alguna más habrá así que bueno cosas importantes de esta actualización transmutación de habilidades objetos más 10 nuevas armas y ya está yo creo que esos son los tres pilares así que bueno por ahora esto es lo que sabemos a medida que se vaya añadiendo más información pues como siempre haré más vídeos o enseñaré cómo cambio mi habilidad o subo mis objetos y ya está, ¿vale? entonces lo dicho si os ha servido el vídeo habéis sacado algo en claro o habéis entendido esta actualización o lo que sea pues ya sabéis dadle a like comentad el vídeo diciendo qué opináis qué partes os han gustado cuáles vais a aprovechar y demás y mañana voy a añadir más información a este vídeo ¿vale? y ya está nos vemos en los próximos vídeos hasta pronto ¿qué tal? y ya está